Shama Chanda hai Shama Chakori, Chakori Badi sundar hai dono ki jodhi Shama Chanda hai Shama Chakori, haa Chakori Badi sundar hai dono ki jodhi Hare Krishna, es que no quise poner el foco, lo voy a poner a ver porque aquí tengo un problema que tengo al sol a espaldas bueno vamos a tener nuestra clase del día de hoy, espérame tantito Badi sundar hai dono ki jodhi Shama Chanda hai Shama Chakori, haa Chakori Badi sundar hai dono ki jodhi ahí está, creo que está mejor la luz ya, poquito mejor la luz bueno, muchas gracias a todos, Hare Krishna como clase de este lunes, porque tuve que ir a dejar a mi esposa a poner el estante de libros al free marker, al mercadito, al tianguis pero tenía ganas de analizar, de entrar en un tema que creo que es importante aclarar no sé en otras fuentes este, el mal uso o el sentido que le han dado algunas supuestas afirmaciones de sílaba bhaktisidanta lo cual la primera vez que yo lo escuché fue de Chandrasekharacharya Das a un devoto que aprecio mucho aunque es una persona sobre entusiasta, un poco apasionada en presentar la forma en que presenta su con demasiada pasión, aunque tiene un máster en Oxford me da, no sé cómo es posible bueno, a mí lo primero que me enseñaron en el ámbito académico es a controlar las emociones, a tratar de presentar las cosas lo más subjetivamente sin emoción y obvio que él es una persona ultra hostigante en su querer, a fuerza que en los templos que no son tradicionales, cosa que el proyecto Krishna West nunca aprobó yo no soy de Krishna West, sin embargo he escuchado a los fundadores que te plantearán no estar hostigando a los templos tradicionales ni quererlos cambiar pero este señor se sale, se sale, con todo respeto y lo hemos tenido aquí en entrevistas y no admite que le aclaren nada porque tiende a ser fanático, con todo respeto y lo aprecio mucho pero el punto aquí que quiero hablar es él sacó una cita que dijo que si la baticidanta afirmó que la institución religiosa la institución organizada como sería una sociedad religiosa una orden una iglesia por así decirlo es un mal necesario mal necesario así lo manejó pero es interesante que cuando uno analiza hay un artículo interesante que me encontré por ahí no sé si sea voy a poner en la descripción el link lo voy a poner ahí déjenme ponerlo lo voy a copiar para que ustedes le pongan entre los tres puntitos de su computadora los que no hablan inglés a su lado frente a su mano derecha hay tres puntitos ahí dice al final traducir aquí dice aquí está voy a poner el link para que ustedes lo puedan ver y traducir leerlo los que leen inglés pero lo leen en inglés muy bien el tema es que voy a poner un poquito de contexto histórico cultural en el que si la vacticidad y vaktivinotakur predicaron más vaktivinotakur cuando vaktivinotakur predicó hay un libro que se llama el vagabata y otro el krishna sanjita le predicó a personas a fines del siglo XIX hindúes modernistas que tuvieron una gran herencia del racionalismo de Jung la de la teología natural la religión natural Jung Jungiana eso es así también de este Hegel el famoso filósofo alemán y los racionalistas y otras así personas que luego fueron tomadas con la teología modernista o darwinista la teología neutralista que estos modernistas así le llama trataron de reinterpretar los textos sagrados diciendo que eran este cuando hablan de los milagros de cosas supernaturales todo lo supernatural que eran solamente alegorías o sea en otras es una forma de decir mitológico que son simbólicos que son nada más mitológicos pero no que pasaron exactamente per se eso ya se le llama teología fundamentalista la cual interpreta las escrituras tal cual literalistas o fundamentalistas entonces si la bacticidad antagosuami si es cierto que escribió un artículo y también bacticidad porque se dirigían a una sociedad de hindúes educados con las escuelas occidentales o en el occidente donde estaban esas ideas ahorita como ahorita está la energía de género en la academia aunque cada vez está siendo más cuestionada por la misma academia como pasó en Oxford que había un grupo de la comunidad académica dijo ya no me pongan en imposición estas ideologías incientíficas y así pero en aquel tiempo digamos que era la moda intelectual era ser darwinista ser así humanista esos personajes dicen que los que practican una religión como esa de tipo modernista dicen que incluso dudan de que de la vida después de este cuerpo físico ni listas así y dicen que lo más importante de la región es vivirla en este mundo siendo buena persona un buen ser humano pero ya lo Dios la trascendencia pues es una cosa de que el que quiera que quiera lo más importante es esto la moral parecido un poquito a la filosofía budista o yainista moralismo humanista como una vez una persona satia me acuerdo de una practicando con una persona así él decía mira y decían que es muy buena persona él trata de ser muy bueno ayudas es caritativo es generoso humanitario piadoso da caridad hasta las iglesias y buena persona siempre nunca o sea sigue los mandamientos dármicos pero él dice yo soy ateo porque si hay un Dios yo me porto bien porque es necesario así cuando yo me muera Dios no me puede juzgar ni así así voy a así voy a desafiar a Dios me explico me va a tener que recompensar a fuerza pero esto no es nuevo ya ya no es nuevo no porque hay unos también intelectualoides o intelectuales que les gusta pero esto no es nuevo como que ay ya es algo viejo hasta como que si no tuviera trascendencia no si tiene mucho valor este todo eso porque el decir que no es nuevo es que este tipo de conceptos ya se dio en la cultura védica externos karma mimansas que decían que lo más importante es cumplir tus deberes morales y dármicos y no adorar exactamente al supremo porque así el ser supremo está obligado si es que existe a darte los resultados al karma y así vas a nacer como un deba vas a nacer como en una buena condición tus próximas vidas y así estará siempre rotando en el sansara esos son los karma de masa que están siempre en el sansara no existe el concepto ellos de para ellos no quieren la moksha o sea la liberación tienen dudas de eso incluso y es la misma la misma tesis se da en los humanistas ¿no? ellos lo que quieren es en esta vida vivir bien bueno siendo disfrutando de ser buenos seres humanos esto es como lo que se llama Krishna dice que es el placer en la modalidad de la bondad mundana ¿me explico? son muy superior porque yo me porto bien los demás son unos pecaminosos son gente degradada insignificante que puede que sí desde el punto de vista no sean así pero ellos sienten un gran placer de ser así superiores felices de ser así porque son dhármicos no por el placer de Krishna no porque quieran consagrarse a Dios ¿me entienden? así son esas personas bueno entonces en esa época del siglo XIX con las teorías evolucionistas en la academia las teorías racionalistas los hindúes que fueron educados en el cristianismo que atacaban con mucha así con ese tipo de argumentos de hipercriticismo o alto criticismo hipercrítico a todo el conocimiento védico para poner dudas mostrarle así que que perdían la fe en su religión ¿no? con mitología de la India ese lenguaje repulsivo cáustico para que perdían fe ¿no? negar la historicidad de los textos fue de los cristianos pero luego los racionalistas también lo tomaron y ahí fue una época de anarquía ¿no? y muchos anárquicos a esa gente que no quiere vivir bajo la autoridad de nadie que no quiere de repente les gusta ese tipo de de conceptos ¿no? ese tipo de posturas ¿no? como las que dijo ese señor Chandashekar que algunos los repiten como loros sin investigar y por eso vamos a leer este artuculito dice está muy bonito porque si analiza déjame ver quién lo escribió a ver si está aquí vamos a analizar unos puntos que si la baxiante realmente habló de que era mala una institución bueno primer punto que yo veo con el debido respeto a quien diga eso es que en la cultura védica hay este como se llama lo que se llama Sampradaya y Sanga o sea hay religión organizada ¿sí? Sanga es una orden religiosa una comunidad religiosa como el caso por ejemplo Iscon es un Sanga es este son Sanga son órdenes como el cristianismo digamos los que siguen a San Antonio son monjes monásticos que es una Sanga una orden si me explico Iscon hecho de se le conoce como una como una denominación y es una institución religiosa Iscon es una denominación dentro de una Sampradaya que es otro concepto védico también de religión organizada que ha existido siempre por el tiempo que viene en Parampará 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 vienen los maestros y estamos en un Sampradaya y es obligatorio estar en un Sampradaya lo dicen las escrituras en Padma Purana ahí dice que aquí no estén los cuatro Sampradayas ¿verdad? de Brahma del señor Shiva de Lashmi y de los Kumaras esos cuatro Sampradayas y predice que en el Brahma Sampradaya Madhavacharya va a ser el renovador en Kali Yuga en el Shiva va a ser Vishnu Swami en el ¿cómo se llama? en el Sampradaya de Lashmi va a ser Ramanuya y en el de Kumara va a ser Balabacharya son los cuatro Sampradayas ahorita muy principales hay otros como los seguidores del Pancharatra que también tiene sus Sampradayas y tiene muchos Sangas muchas órdenes así como por ejemplo la Iglesia Católica sería el Sampradaya ¿verdad? más que tiene una asociación papal hasta tener muchas órdenes que tienen los franciscanos los benedictinos los toninos diferentes monjes hacen sus órdenes ¿si me explico? son Sampradaya entonces y si que Baxiante estaba contra eso es ser una persona que o no estudió no ha estudiado lo que dice lo que es el término Sampradaya la cultura védica o no sabe o es un anarquista que lo usa para digamos meter su esa tendencia a no querer este ¿cómo se llama eso? vivir bajo reglas de nadie es una persona que no quiere autoridad de nadie bueno no dice aquí el autor pero dice en la década de 1930 Sila Baxiante Saracetákur escribió un artículo titulado Putana en el que critica la religión organizada comparándola con Kansa en sus esfuerzos de alejar a la gente de Krishna en un primer momento uno podría entender que este artículo condena a todo tipo religión organizada apoyando algún tipo de anarquismo espiritual pero una mirada atenta revela que este no es el caso una es especialmente considerando que Sila Baxiante Saracetákur mismo creó una institución en la forma del Gaudí Yamad y dio instrucciones a esos discípulos para que mantuvieran entonces de que se trata de hecho Sila Baxiante fue muy visionario y el quería él sabía que para que el movimiento del Seychelles se fundiera en todo el mundo no debe ser incluso el sistema que se usen los sangas los ampradías clásicos de la India que que la autoridad cae en un sucesor una persona que era el acharya sucesor le caía toda la autoridad administrativa y espiritual en él y él vio que dado que a nivel mundial es millones de millones de personas a nivel mundo él quería que se creara un GBS un cuerpo gobernante de Bodhi gobernante Bodhi no comisiones una comisión de cuerpo gobernante que dirige el movimiento Chaitanya y Silaprafa fue el único que entendió eso y lo puso en práctica en Isco ¿si? bueno en este artículo menciona que él recasa el típico empirista agresivo siempre está al acecho de la aparición de la verdad con el propósito de suprimirla antes de que tenga tiempo de desarrollarse esto no es una exageración de la connotación real de la imposición empírica consistente el materialista o sea el que no tiene fe en Dios en el espíritu tiene una repugnacia natural por la trascendencia está dispuesto a relacionar la fe en la comprensión con el dogmatismo y la hipocresía disfrazada de religión muy interesante el punto si generalmente el materialista siempre dice como hablábamos con Isrago el opio de los pueblos el señor Marx Marx que hizo tantos análisis racionales de causa y efecto todo el sistema de la dialéctica geliana cuando habló de religión realmente sentenciaba con odio y agresión sin ninguna o sea eso se llama una falacia de petito de principi es una falacia de petición de principi o sea que sin demostrar nada condena a alguien y ni siquiera demostró nada nunca fue una pizca de raciocinio en eso nada más condenó y así son todos los materialistas inmediatamente condenan lo malo de una persona y la institución o sea dicen religión ¿qué? como si religión ¿qué significa la conexión del alma con el ser supremo en esa beatitud espiritual en contemplación y adoración eso es religión y otra cosa es una institución y otra cosa son los líderes de la institución y otra cosa es un desviado de una religión pero el materialista no, el materialista generaliza porque lo que quiere es encontrar un pretexto hipócrita para seguir él pecando haciendo sinvergüenza ¿verdad? dice así ajá en esta analogía cáncer es comparado al materialista empedernido que puede crear y profesar alguna religión mundana y al mismo tiempo rechaza todos los procesos trascendentales genuinos bajo la excusa de utilizar la lógica y la ciencia de esta manera profesa una forma de religión que en realidad mantiene a la gente atada a lo material mediante el uso de dogmas rituales e hipocresía claro puedo ver que muchas religiones populares en el mundo encajan en esta descripción utilizando una escritura sagrada yo diría asociaciones religiosas porque religiones hay muchas religiones no nada más hay son muy específicas pero si hay muchas asociaciones religiosas de las religiones auténticas ateístas aparte religiones animistas natural natural hay muchos tipos de religiones no podemos encasillar esta un poquito le falta especializar pero hemos visto religios populares que encajan en esta institución utilizando alguna escritura sagrada y profesando en nombre de algún espiritual reverenciado pero al mismo tiempo ofreciendo un proceso basado en dogmas y rituales que mantienen a las personas firmemente arraigadas en su materialismo distrayéndolas de los espirituales reales estas religiones mundanas suelen estar controladas por personas que buscan el poder y la influencia y que manipulan a sus seguidores obteniendo dinero adoración y otras formas de complacencia de los sentidos de ellos sin embargo los líderes están generalmente más que felices de adorar y dar dinero a esos líderes ya que aumentan su materialismo con la idea de seguir algún proceso trascendental mantener el estatus social dentro del grupo sentir superiores a los demás y finalmente alcanzar el cielo la liberación estas palabras es la dinámica habitual del tramposo engañado o sea que esto está diciendo más bien el punto aquí que se está tratando de explicar es que si la vaktisidanta está condenando esas falsas religiones materialistas que no buscan el amor por Krishna a llevar una vida dharma y que decir nada más cuando son un líder engañador como pasan en sociedades religiosas los tipos picos cultos como se usan en las ciencias informáticas se utiliza para software microsoft software hardware así en inglés en las ciencias de estudios religiosos o religiosos estudios es una palabra cult cuando es un grupo así de gente así que muy malo traduce precisamente el castellano secta por la influencia del catolicismo de que antes no tiene nada malo pero luego la satanizaron esa palabra así como herejia al principio no tiene nada de malo según Pique otro especialista en religión así la palabra secta la utilizan para llamar cualquier religión que ellos no sea de su preferencia o sociedad religiosa que no sea preferencia incluso entre ellos en su misma iglesia pueden ser católicos contra católicos el opus de la secta o el vaticano la secta y así los de allá también dicen el grupo de este obispo rebelde la secta y así pero eso es un lenguaje de mucha connotación religiosa fanática no cult la ciencia de religión se llama cult un cult un cult un cult un cult un cult y cult se puede usar en español un cult un cult un cult ese cult no ese culto cult es ese grupo así desviado si que el líder es un sinvergüenza engañador le dice a los tipos no restringas tu vida sexual sexuilito come carne todo más dame dinero y te voy a dar un mal te vas a ser Dios tú acá vas a ser eso no ser permisivos con lo material pecaminos contra el dharma así es entonces dice como él menciona estas religiones materialistas tienen una gran ventaja de supervivencia sobre los procesos espirituales genuinos porque ofrecen a lo que la gente común quiere dándoles un proceso fácil pseudo espiritual en lugar de un proceso genuino que exige un cambio de hábitos y mentalidad así no se aplica una fuerza opuesta estas religiones falsas tienden a proliferar igualmente reemplazar todas las formas de religión genuina como él menciona la iglesia que tiene la mejor oportunidad de sobrevivir en este mundo maldito es la del ateísmo bajo la conveniente apariencia del teísmo las iglesias siempre han demostrado ser los más firmes defensoras de la forma más burda o más este sí más burda de mundanidad de la que se encuentran repelidos incluso los peores criminales no eclesiásticos sí o sea que lamentablemente con esos tipos de grupos religiosos que mantienen líderes engañadores ¿no? que son homosexuales pedófilos gente así que hace cosas malas abusadores ¿no? este y los los protegen y cosas así y ya se corrompen ¿verdad? este a veces estos tipos llegan a ser crímenes peores dice que no bueno a menos dicen eclesiásticos probablemente en su artículo y en India pero ahorita los principales criminales así en Estados Unidos por ejemplo han sido gente secular no gente religiosa los más grandes destinos en serie son este como se llama grandes psicópatas algunos profesores académicos pero no religiosos son los que se suicidan como un cristiano el reverendo Jones ¿no? que en Aguyana ¿no? en Aguyana creo fue la iglesia del pueblo ¿no? que se suicidaron otra analogía que se ofrece en el artículo es la comparación de Putana con los falsos maestros espirituales que se encuentran protegidos por esas religiones mundanas Putana está comparando con el falso guru que atrae a la gente inocente y ministra falsas filosofías que resulta ser su muerte espiritual bajo la protección de las religiones mundanas esos falsos maestros tienen la oportunidad de adotinar a los niños desde el principio en relación con esto escribió Putana es el asesino de todos los infantes el bebé cuando sale del vientre de la madre cae inmediatamente en manos de los pseudomaestros de la religión estos maestros tienen éxito en prevenir los intentos del buen preceptor cuya ayuda se buscará por los ateos de este mundo en los bautismos de sus bebés esto está asegurado por la disposición de todas las iglesias establecidas del mundo han tenido sido sólo proporcionar putanas vigilantes para efectuar la destrucción espiritual de las personas en el momento de su nacimiento y con la cooperación de sus padres mundanos si o sea que de esta manera el artículo establece los peligros de las religiones mundanas falsas pero cuál es el lado positivo que la verdad religión al respecto menciona que el señor supremo si chaitanya maha pravú en cumplimiento de las enseñanzas de las escrituras ordena la ausencia total de convencionalismos para los maestros de la religión eterna esto no se deduce que la adopción mecánica de la vida no convencional por parte de cualquier persona lo convertirá en un maestro religión apto la verdad religión es la conciencia de Krishna o el servicio emocional a Dios es el único proceso eficaz no sólo en esta era sino en todas las eras si chaitanya maha pravú o así también poderosos acharyas vinieron a enseñar este proceso simple y sublime rompiendo con todos los dogmas e hipocresía de las religiones establecidas y ofreciendo enseñanzas puras eso es lo que vinieron a tener tanto silabaticidad tatakur como silaprapa ahora aquí analiza una cosa interesante el devoto vale la pena dice sin embargo ningún movimiento espiritual puede florecer como un movimiento puramente anárquido claro para que este sea eficaz es necesario una organización hay que recaudar dinero fundar templos imprimir destruir libros etc de un modo hay que encontrar personas dispuestas a actuar como administradores y maestros la organización y el dinero permiten que se expanda un movimiento espiritual genuino y esto es lo que hacía tanto Sila Baktis Saraswati como Silaprapa y vamos a llegar a un gran éxito en la difusión de la conciencia de Krishna de esta manera el peligro en todas estas facilidades puede convertir más tarde al movimiento puramente espiritual en otra religión mundana con los mismos dogmas rituales e hipocresía esto puede suceder si permite que personas materialistas asciendan a posiciones de liderazgo y se expulse realmente a los verdaderos trascentalistas como los materialistas siempre se sienten atraídos por posiciones de poder y prestigio mantener esta situación religiosa con un movimiento puramente espiritual siempre será una batalla continua con altos y bajos ninguna institución religiosa puede por sí sola llevar a la gente a Dios el papel de una institución religiosa genuina es albergar a maestros iluminados que puedan cumplir con ese papel se restringe y se aparte a sus maestros todo puede degenerar en un cuerpo sin vida como menciona Sila Baktis Santa Saraswati el maestro genuino de religión no es producto ni promotor de ningún sistema mecánico así mismo ningún sistema tiene sus malas posibilidades de generar un sistema sin vida la mera búsqueda de doctrinas y liturgias fijas no puede mantener a una persona en el verdadero espíritu de la doctrina de la liturgia en fin que se llama que se llama Ravinda sobre los sanartas y los demonios y de cansa y eso pero en ningún momento hay una cita que diga eso que dijo ese señor Chandashekara y como alguno lo interpreta no eso no es necesario lo dice Krishna evan parampara pratani marray arse de ojidú sacaneja majatá yogo nastaparantapa el parampara es lo que mantiene mientras se mantenga puro y eso mantiene la enseñanza del yoga nastaparantapa pero sacaneja la fuerza y el tiempo siempre tiende a declinar y más en este de Cali por eso es necesario que prediquemos conocimiento tal como es no inventar nuevas formas de predicar de que digo de cambiarla de practicar nuevas formas como era más tres principios y ya está bien o no voy a no entienden no sé qué significa imaginar no tal como la charia lo dice así tenemos que seguir y no hay dos de tres bueno muchas gracias por su atención a todos los que nos siguen acuerden si les gusta nuestro contenido denle like sobre todo en youtube denle like por favor repártanlo suscríbanse en la campanita que Krishna les llene de muchas bendiciones y pregúntense en los comentarios aquí en youtube Hare Krishna